Gracias a todos los que siguen en este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente de la república Luis Abinadel extendió mediante decreto los programas de ayuda social fase Quédate en Casa y Pati hasta el 31 de diciembre de este año. En su artículo 2 el decreto autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar los pagos correspondientes a estos programas que llevan ayuda a la población para sobrevivir a la crisis económica que genera por la pandemia del COVID-19. Asimismo instruye en su artículo 3 a la Dirección General de Presupuestos que lleve un registro separado de los gastos que se incurren en estos proyectos a fin de que posteriormente puedan regularizarse en el presupuesto conforme a la normativa vigente. Estos programas de ayuda gubernamentales fueron creados en el pasado gobierno de Danilo Medina. Quédate en Casa da asistencia a 5 mil pesos a personas en situación económica vulnerable durante la crisis generada por el nuevo coronavirus. El fase en su versión 1 es un proyecto económico de hasta 8 mil 500 pesos para empleados formales que han sido suspendidos por las empresas en las que trabajan durante la pandemia, mientras que el fase 2 aporta una ayuda económica de 5 mil pesos a los empleados que están activos. En tanto que el programa PATI contribuye con 5 mil pesos a trabajadores independientes que tienen préstamos con entidades bancarias reconocidas. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado. Muchas gracias, nos vamos a ver en un próximo video.